Música Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Más o menos. Gracias por venir. Estamos en el penúltimo seminario del ciclo que estamos organizando desde el proyecto Multiguri, diversidad y convivencia a los derechos humanos como guía de acción. El ciclo de seminario específicamente se centra en procesos de racismo, multidisciplinarización y derechos humanos. Y hoy vamos a escuchar varias personas, podemos decir varios activistas, que desarrollan actividades para luchar contra actitudes racistas o xenófobas y que nos van a presentar un punto de vista un poco más constructivo. Ya no estamos tanto en una perspectiva de entender qué es el racismo o cuáles son las causas, aunque directamente sí, pero realmente hoy lo que queremos analizar es, o tratar, es qué es lo que podemos hacer desde la sociedad civil en concreto para prevenir y contrarrestar el racismo y la xenófobia a la voluntad. Vamos a escuchar sobre varias estrategias, varios tipos de intervenciones que se pueden desarrollar. Algunos van a tratarlo más bien desde el punto de vista de la educación en normas de igualdad, podríamos decir, normas que enseñen a las personas en general que, aunque es legítimo y se pueden criticar varias tradiciones o prácticas culturales, no es legítimo, por ejemplo, estigmatizar o criticar a una persona por el mero hecho de identificarse con una religión, con un grupo cultural, con una nacionalidad, etc. Entonces, eso es una vía posible, creo que en concreto Ángel, que ahora probablemente nos hablará un poco más de esa perspectiva educativa, que desarrolla mucho el movimiento contra la intolerancia, aunque bueno, vamos a ver si es así exactamente o no. Luego, otras estrategias pueden ser recurrir al arte, el arte, vamos a hablar entre otras cosas de obras teatrales que se están desarrollando en los lugares públicos o con grupos de jóvenes, el arte que puede ser una herramienta para entender las experiencias de personas diferentes del otro, de los otros, y en el fondo desarrollar un poco ese sentimiento de empatía hacia esas personas aunque no las conozcamos personalmente. Y luego, pues una tercera estrategia que vamos a tratar es la estrategia más bien jurídica o la estrategia de defensa de los derechos que ya están reconocidos en la legislación española y de prácticamente todos los estados democráticos, leyes que ilegalizan la discriminación en varios ámbitos, en el empleo, en la vivienda, en la vida política, etc. Y leyes que, aunque existan, sabemos que el gran reto que queda por superar es que efectivamente se cumplan y concretamente que las víctimas de discriminación tengan esa capacidad de defenderse en los tribunales y demostrar que se ha producido una discriminación y que, por lo tanto, se debe sancionar a la persona responsable de la discriminación, que es el gran reto pendiente en España y también en los demás estados europeos. Y, bueno, aunque no sé si lo vamos a tratar directamente hoy, pero a mí también lo que me gustaría añadir es que otra estrategia posible es movilizarse desde el punto de vista más político, quizás, desde el punto de vista de la incidencia política, para que todas esas medidas más artísticas, más de educación normativa, o de defensa de los derechos, defensa más jurídica, también se desarrollen desde la administración pública, porque el Estado tiene una obligación de prevenir el racismo, una obligación de derechos humanos, que ya existe, y entonces, evidentemente, la sociedad civil, las ONGs, tienen un papel importante que desempeñar, pero también las administraciones públicas. Entonces, lo que otra vía es insistir para que esas medidas se institucionalicen de alguna forma. Bueno, entonces, no me extiendo más. Vamos a empezar con Mariana, literalmente, Mariana Iñú Regalo y Ana Fornés. Mariana Iñú Regalo y Ana Fornés, del servicio de asistencia a las víctimas de discriminación racial o étnica, pero, como les decía, en la perspectiva más bien de asistencia a las víctimas de discriminación, es lo que van a tratar ahora. Bueno, bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí hoy. Y bueno, yo, como ha dicho Pierre, vengo de la Fundación CEPAIR, soy abogada y trabajo en el servicio político. Y, bueno, os voy a hablar del SAOP, del servicio de asistencia y orientación a víctimas de discriminación racial y étnica. Primero os voy a contar un poco qué es la Fundación CEPAIR. Es una organización que configura el tercer sector de acción social en España y que nace con la vocación de favorecer la integración de las personas migrantes en el territorio, de luchar contra el racismo y la discriminación y de favorecer los procesos de convivencia en los barrios. La Fundación CEPAIR actualmente está presente en nueve comunidades autónomas y tenemos 32 centros abiertos. Desde esta vocación de favorecer la integración de las personas migrantes, pues hacemos muchas cosas en las que no puedo profundizar por el tiempo, pero sí que las quería enumerar. Y trabajamos en la acogida humanitaria e integral, con la protección internacional, es decir, con las personas solicitantes de asilo. También trabajamos con las personas que están en riesgo de exclusión residencial, en la formación del empleo y favorecer la cultura emprendedora. También hacemos intervención con familias y jóvenes, en el marco socioeducativo. Y hay un área que es el área de igualdad de oportunidades, diversidad y no discriminación. Desde este área lo que se hace es llevar a cabo todo tipo de medidas para prevenir, evitar y revelar cualquier práctica individual o colectiva que nos cae en el derecho de las personas, o el origen de la raza, el sexo, la religión, su orientación sexual, la edad. Y dentro de este área de igualdad de oportunidades, diversidad y no discriminación, tenemos un servicio específico que es el SAUDRE. Es el servicio de asistencia a víctimas que son discriminadas por su origen racial o ruta. ¿Cómo nace este servicio? Desde numerosos organismos internacionales y europeos, se le exige a España que decimente cuál es la situación del racismo en el territorio español. O sea, cuál es el grado de intolerancia y la xenofobia existente. Entonces, a raíz de ahí, con la directiva europea del Consejo Europeo 2043, que trata sobre la aplicación del principio de igualdad de trato y no discriminación a ninguna persona por su origen racial o étnico, se le impone la obligación o recomendación a los Estados, a los Estados miembros de la Unión Europea, que den un organismo responsable de atender a las víctimas, de realizar estudios y publicar informes y reclamaciones respecto a incidencias discriminatorias por la religión racial o étnico. Entonces, nace el SAUDRE, que es un servicio estatal gratuito que depende del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica y que está escrito en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y Igualdad. El servicio... Voy a beber un poco de agua, si me está secando la boca, perdón. Hemos tenido unos trípicos luego, si no, cuando acabe la... El servicio está formando una de las entidades. En total somos ocho organizaciones que estamos presentes en todo el territorio español, que son la Fundación Secretaria de Orgitano, ACCE, Cruz Roja, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la Fundación CEPAIDU, Movimiento contra la Intolerancia, Movimiento por la Paz y la Red Acoge. Estas ocho... Bueno, el servicio lo coordina a nivel estatal la Fundación Secretaria de Orgitano y la Fundación CEPAIDU en Valencia en la oficina principal, en el sentido de que es como el enlace directo con la coordinación en Madrid. Nuestros ejes de trabajo son la asistencia, asesoramiento y orientación a las víctimas ante cualquier discriminación racial o radical en cualquier ámbito del día a día. Esto es, en el acceso a la vivienda, en la educación, en el acceso a los servicios sanitarios, también en las actuaciones policiales, aquí tenemos un activista contra el racismo que forma parte de la policía, o sea que, bien, hay de todo, y en los medios de comunicación. Bueno, en todos los ámbitos donde se pueda sufrir un incidente discriminatorio, el servicio resta asesoramiento a las víctimas. Y el otro eje principal y muy importante también es la realización de acciones de información y sensibilización, tanto a las potenciales víctimas de discriminación racial oídica como a los agentes profesionales clave. La finalidad del servicio es promover la igualdad de la discriminación en todos los ámbitos y con qué herramientas disponemos. Tenemos, primero, por un lado, la cobertura a través de todas las oficinas de las propias organizaciones que forman parte del servicio. Entonces, actualmente, el SAHODE cuenta con 87 oficinas repartidas por el territorio español y en estos años de trabajo se han logrado crear 20 comisiones territoriales. Por ejemplo, en Valencia, como están presentes las ocho organizaciones, pues la red es bastante fuerte y muy activista y hacemos muchas acciones conjuntas de sensibilización, de información para dar a conocer el servicio porque muchas víctimas de discriminación racial oídica no saben a dónde acudir. Bueno, a ver, hay una página web que os recomiendo a todos que la visitéis, que es www.asistenciasvíctimasdiscriminación.org. En la web está muy bien. Aquí he hecho un pantallazo. Y está la legislación básica que nos protege, explica un poco qué es el servicio y los recursos de que disponemos. Hay un teléfono gratuito, que aquí, el 920-3041, que puede llamar toda la persona que sufra un incidente discriminatorio o que sea testigo de un incidente discriminatorio y hay un montón de voz que se rescatan las llamadas. Y el mismo servicio, o sea, la misma atención telefónica y el correo web deriva a las organizaciones según el territorio desde donde se produzca la llamada. Luego, utilizamos una base de datos que es anónima, pero sí que registramos todos los incidentes discriminatorios para poder documentar los casos y luego poder exigir el cumplimiento de la ley, las sanciones al agente discriminador y el resaltamiento de las víctimas. ¿Cómo trabajamos? Tenemos un protocolo de actuación que es común para todos, que consiste, pues lo primero, los casos normalmente los conocemos a través de la propia víctima, que lo determina denunciar al servicio, o de terceras personas que son testigos del incidente discriminatorio y también, en muchos casos, los llevamos a iniciativas de la propia ley. En un primer momento lo que se hace es recabar todas las pruebas de las que podamos disponer para determinar que dado conjunto de indicios hay un incidente discriminatorio por el origen facial o étnico y luego pasar a la acción. En esta investigación a veces es muy complicada porque solo contamos con el testimonio de la víctima, es decir, con una prueba subjetiva. Entonces es muy importante esa entrevista personal y conocer bien cómo ha sucedido el incidente con todos los detalles posibles, porque un mecanismo de investigación es luego hablar con el agente discriminador, o sea, directamente por mail, vía telefónica, y contrastar los hechos. En otro mucho caso, pues podemos contar con pruebas objetivas como serían pruebas documentales o con testigos del incidente discriminatorio. Cuando se determina que ha habido un incidente discriminatorio por el origen racial o étnico, pues pasamos a utilizar una de las estrategias de actuación, porque el servicio no actúa a nivel judicial, ahí ya lo dedicamos. Pero sí que lo que hacemos es la interlocución, negociación o mediación con el agente discriminador y todo tipo de actuaciones exámenes. O sea, escritos en la vía administrativa, quejas ante el defensor del pueblo, quejas ante el organismo correspondiente, si fuera discriminación en el acceso a bienes y servicios privados por reclamaciones ante la oficina de consumidores y usuarios. Entonces, al final lo que se trata es de apoyar a la víctima, darle un asesoramiento jurídico y si lo necesita, un apoyo psicológico también. Una cosa muy importante es que toda la estrategia de actuación que se elija siempre se consensúa con la víctima. Y si la víctima en algún momento no quiere continuar porque tiene miedo a represalias o por sus motivos personales, el servicio deja de actuar. O sea, siempre es consensuado con la víctima de discriminación. Bueno, en todo esto ha sido muy resumido, me parece muy fácil, pero no lo es tanto. Hay factores que ayudan a la resolución positiva de los incidentes discriminatorios y otros que lo dificultan. Factores que nos ayudan al servicio es todas las acciones de información porque nos llevan a que si las víctimas de discriminación racial o dénca saben que existe este servicio que pueden acudir a él, facilita la inmediatez entre el hecho discriminatorio y el poder actuar. Porque si entre el hecho discriminatorio y las actuaciones a llevar a cabo transcurre mucho tiempo, pues muchas veces ya no se puede hacer nada. Entonces es muy importante que todas las personas potenciales víctimas, pero también los que no seamos potenciales víctimas, pero como ciudadanos lo conozcamos porque somos testigos y es muy importante que sepamos que existe este servicio. Después, la interlocución y acompañamiento a las víctimas, pues en estos años que íbamos trabajando han resultado muy positivos, pero también es cierto que nos ayudan solo a resolver el caso en particular. Es decir, el agente discriminador si tiene actitudes racistas o xenófobas, pues no podemos garantizar que en el futuro vuelva a tener esta actitud, pero sí que logramos resolver el caso en completo. En cuanto a factores que dificultan la resolución positiva de los incidentes discriminatorios, pues muchas veces es el no poder contactar con el agente discriminador. Pensemos, por ejemplo, cuando se trata de publicidades o comentarios racistas que aparecen en Internet. Otras veces es otra dificultad la lentitud de los trámites administrativos y también la normalización o interiorización por parte de las víctimas de que es un peaje que tienen que pagar los primeros años de estar aquí. De forma que no son ni muy conscientes de que están sufriendo un trato desigual y si lo sufren lo ven como normal. Y otra dificultad también a veces es que las víctimas tienen miedo a la represalia. Pensemos, por ejemplo, en una relación laboral, pues la víctima ahí en la balanza perder el empleo que lo necesita para subsistir o tomar medidas con el empleador y lo está discriminando por su origen hacia lo étnico. O sea, que a veces es complicado. Bueno, el segundo eje que es muy importante que he mencionado al principio es la sensibilización a la información porque es muy importante que sigamos trabajando en los estereotipos y prejuicios de la sociedad que son los que al final terminan siendo los prejuicios y estereotipos son los que nos llevan a los incidentes discriminatorios y también que se visibilice y se conozca el servicio. ¿Esto cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de talleres que se hacen dentro de cada organización que forma parte de la red y también como red territorial. Pues, como he explicado antes, en la Fundación CEPAIN dentro de las áreas de trabajo, de acogida, de formación y empleo se hacen talleres específicos de esa materia. Pues siempre desde el SABRE introducimos un pequeño módulo sobre la igualdad alta de no discriminación y la asistencia del servicio para darlo a conocer. Y lo cierto es que cada vez que hacemos esos talleres pues surgen un montón de testimonios de víctimas que viven situaciones en que son discriminados por el color de su piel. Luego hacemos talleres en colegios con otros profesionales y contamos también con la colaboración de otros organismos. Tenemos, bueno, disponemos de una papelería para difundir, carteles y folletos informativos que son muy didácticos que hemos traído aquí unos cuantos que algo os damos. Luego había recopilado datos pero no me voy a detener porque se me está yendo el truco. Pero sí decir que porque anualmente el Consejo todos los años hace un informe y en ese informe está en la web, lo podéis ver, que son muy interesantes. Lo que sí que se resalta es que la discriminación racial o étnica se produce sobre todo en personas jóvenes entre los 18 y 45 años y este dato va en correlación con que en un ámbito donde se producen muchas discriminaciones es en el ámbito del empleo. Y también no hay diferencia un poco entre hombres y mujeres, el tanto por cien es igual, sufre la misma discriminación de gracia o étnica independientemente de ser hombre o mujer. Y en cuanto a los datos, bueno, los podéis ver en la web. Aquí están en los ámbitos que más se producen en el empleo y la ocupación, también hay los servicios policiales y agentes de seguridad. Y bueno, como retos del servicio, porque el proyecto es como que va, se renova cada dos años, para este periodo 2015-2017, que ya estamos en el último año, pues los retos son consolidar la atención integrada a las víctimas de discriminación racial o étnica, lograr que las víctimas denuncien siempre los incidentes discriminatorios, que se sancione al agente discriminador y que se resarza a las víctimas del daño que sufren. También seguir impulsando las actividades de visibilización, sensibilización e información y coordinarnos con el resto de organismos implicados en la igualdad de estatus y una no discriminación. Y bueno, esto es así rápidamente lo que es el servicio de asistencia y orientación a víctimas de discriminación racial y desde aquí, pues a todos los que la suframos o seamos testigos de un incidente discriminatorio o si quizás lo pongáis en contacto con nosotros. Y bueno, para terminar quería contaros que yo trabajo como abogada en la Fundación CEPAIN en defensa de las personas migrantes que se fueron obligadas a dejar sus países de origen por la vulneración grave y sistemática de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y que yo como abogada diariamente soy testigo del racismo institucional. Es un racismo que es sistémico desde el momento en que existe una ley de extranjería y hay ciudadanos de primera. Y ciudadanos de segunda que no existen o que ven sus derechos restringidos o anulados y que es un racismo que es institucional aunque el gobierno de todo uno lo que irá es necesitar en la necesidad de regular los frutos migratorios o en la necesidad de que hay que regular el mercado de trabajo. Pero lo cierto es que aquí en nuestra ciudad en Valencia en el pueblo de al lado hay vecinos ciudadanos de otros países que tienen problemas para acceder al padrón de habitantes que no pueden acceder a sus tarjetas en Italia cuando tienen derecho a ello. Luego dicen que colapsan el sistema de urgencias. Personas que no pueden acceder a un derecho digno que tienen que trabajar en la economía sumergida luego son víctimas de explotación y ven sus derechos como trabajadores vulnerados. Y para terminar también pues no pueden pasear libremente por las calles porque desgraciadamente la policía los somete continuamente a controles de identificación con el fin de detenerlos que los hicieron en el centro de internamiento de extranjeros y procederá a su deportación. Quiero decir desde aquí que estos controles policiales están hechos en base a los datos físicos de las personas que denotan que no son de aquí y eso está prohibido porque es un control de identificación racista y está prohibido. Entonces si somos testigos de ello yo llamo a que no nos quedemos impasivos o sea que no hagamos nada porque sí que podemos hacer podemos acercarnos a la gente de la policía y preguntarle que por qué está pidiendo la identificación a este ciudadano negro y a mí no ni a nadie pongamos de la estación de tren y explicarle que no entendemos el motivo y que nos han explicado que las detenciones racistas están prohibidas hace mucho tiempo en el Estado humano. Nada más. Un saludo que os gusta a todos a conocer a las organizaciones que formamos parte de la red a la Fundación CEPAIR podéis venir estamos en Valencia en Antía y en Valencia tenemos dos oficinas en Patrais en la web de CEPAIR podéis ver donde estamos vení que conocer al equipo humano al equipo de voluntarios y personas en prácticas de la universidad y ver el trabajo que hacemos y si os animáis pues aplicaos a trabajar con vosotros. Bueno pues lo tengo yo yo me llamo Ana Ana Fornés trabajo en Valencia Coge con Caroline pero como estamos aquí hablando desde Saondre sí que yo os voy a hablar brevemente un poco de las víctimas para que si tuvimos una serie de cosas y era como así puntualizar nos lo habíamos un poco preparado así. Entonces bueno hay como que ir un pasito más atrás ¿no? Nosotras sobre todo en Valencia Coge y en otras entidades las víctimas de discriminación que atendemos son personas migrantes ¿bien? Entonces ¿qué pasa? Una de las cuestiones más difíciles que lo ha comentado Mariana que es el racismo institucional es muy difícil combatirlo porque claro forma parte de nuestro sistema legal entonces ¿qué pasa? Las personas que vienen aquí los llamados migrantes económicos pero también las personas refugiadas en realidad están haciendo un acto de desobediencia civil porque están desobedeciendo el sistema de fronteras ¿no? El sistema de fronteras ahora para que nos hagamos una idea la restricción a la libre movilidad es una de las restricciones a nivel planetario de exclusión más fuerte porque hay gente que somos tenemos derecho a la libre movilidad y hay gente que no y nosotras podemos ir ahora mismo a cualquier parte del mundo prácticamente con nuestro pasaporte de granate y pasamos por cualquier frontera como si fuera un carrefour ¿bien? y podemos ser turistas y podemos ser trabajadoras inmigrantes internacionales etcétera y hay un montón de gente en este planeta a quienes no se les permite la movilidad no es que no se les permita ser inmigrantes es que no se les permite ni moverse ¿vale? entonces ¿qué pasa? cuando las personas han hecho encima muchas veces todo ese lenguaje de inmigración ilegal ilegales etcétera es decir la mirada siempre estamos pensando en esas personas como si estuvieran haciendo algo ilegal cuando lo que no las estamos viendo como a personas a quienes se les está restringiendo los derechos ¿bien? cuando las personas vienen a los territorios europeos que les llamamos migrantes también podríamos preguntar ¿por qué la gente que se muere en el mal son migrantes? si todavía no han migrado son personas en movimiento personas en tránsito pero ya se les asigna ser migrantes como una categoría diferenciada ¿vale? porque ahora mismo hay racismo ¿bien? lo estamos diciendo la jornada de hoy pero la categoría de raza todo el mundo sabe que no existe la raza biológica no existe no se puede sostener de ninguna de las maneras y ha habido un desplazamiento de la raza hacia las personas migrantes esas personas migrantes que vienen de las excolonias ¿no? porque esto no entra en el en el día de hoy con toda esa la neocolonización de los territorios europeos y la externalización de las fronteras ¿bien? pero las personas hay personas que sí que son racializadas se les asigna una raza y se les discrimina también por ello ¿no? que son fundamentalmente las personas migrantes entonces ¿qué pasa? que están aquí y asumir que son víctimas asumir que estamos en un lugar en un sistema que es racista y que es injusto es muy complejo muy complejo y por eso lo que decía Mariana las personas asumen que tienen que soportar una serie de consecuencias por haber desafiado el poder establecido y entonces muchas veces las víctimas no se ven a sí mismas como víctimas lo ven normal porque muchas veces vemos el racismo como normal porque también el racismo institucional es el más fuerte ahora mismo por ejemplo que haya una ley de extranjería que catalogue que haga que todo un sector de población no tenga acceso a los derechos o de un estado de derecho pues eso se podría denominar como un apartheid como un apartheid jurídico porque la gente por ejemplo la gente migrante hasta los tres años no puede acceder al trabajo no tiene derecho al trabajo ahora no tiene derecho a la salud es decir no se les permite vivir en las mismas condiciones que nos permite a los otros y entonces bueno como muchas de las injusticias somos invisibles a ellas entonces lo vemos como normal pero no es normal en absoluto como no es normal hacer bromas hacia la gente hacia la gente racializada como no las bromas luego si no habla lo más ángel la gitanofobia los delitos de odio las fotos de negro de whatsapp un montón de cosas que las vemos en nuestra vida y que nos hacen gracia pero que no hacen ninguna gracia porque en realidad estamos metiendo en una categoría a personas como el otro como el diferente bien y además otorgándole otra categoría bien entonces ¿qué pasa? las víctimas no se ven así mismas como víctimas lo más importante además todos los casos de racismo ¿qué pasa? que como hay una multidiscriminación suele haber situaciones muy complejas pues claro el factor racismo muchas veces parece que no se ve no, no esto es una cuestión laboral esto es una cuestión de convivencia esto es una cuestión de mala educación entonces una de las cosas más importantes para no re-victimizar a la víctima que es pues todavía más no sostenerla es creer en su relato si una persona afirma y se siente víctima de racismo nosotras tenemos que acompañarle en ese proceso porque esa persona ha sufrido racismo y ha sufrido discriminación bien por muy difícil que sea la hora luego de buscar que luego ya tendremos que buscar la manera de justificar las pruebas etcétera pero es cierto que ese es un factor muy determinante a la hora de trabajar con las víctimas entonces bueno ¿qué pasa? pues que tenemos todo tipo de casos pues tenemos gente por ejemplo las personas extranjeras en prisión que no tienen acceso a tener permisos porque están en situación irregular entonces claro dices esto es discriminación sí que es discriminación pero se hace muy difícil visibilizarlo personas privadas de libertad de los CIE el CIE que lo han abierto antes de ayer el CIE que tenemos aquí en Valencia y que seguramente habrán como decía Mariana tendrán que estar abiertas ahora mismo redadas por perfil étnico o individuales o colectivas para llenar otra vez el CIE personas que no han cometido ningún delito y que por una falta administrativa están privadas de libertad y que además dentro sufren un montón de casos como hay denuncias desde 2012 de malos tratos y tortura y luego solo otro dato también y es para que veamos la percepción de las víctimas la coordinadora para la prevención de la tortura cada año en sus informes va detectando que cada vez hay más víctimas migrantes que sufren tortura pero que aún así hay un nivel de denuncia muy bajo ¿bien? porque seguramente muchas de nosotras si ahora mismo sufríamos una situación de discriminación o de tortura o de malos tratos estamos mucho más empoderadas respecto a nuestros derechos y nos lo veríamos como una situación anormal como una situación extraña y como una situación injusta para nosotras pero cuando las personas estaban estimuladas a estar excluidas de derechos a que les traten mal muchas de las víctimas es de bueno es que hice acostumbrada pero es que es normal ¿no? entonces precisamente acompañarlas y decirles no es normal y mucha gente dice que bien que bien porque mira tienes razón es que yo soy víctima de racismo entonces acompañarles en ese empoderamiento y acompañarlos a todas nosotras porque solo quería acabar que nosotras bueno había como más casos pero no voy a hablar somos sujetas de privilegio vivimos una sociedad que es clasista que es machista y que es racista y nosotras mismas somos racistas somos machistas y somos clasistas y cuando trabajamos con las víctimas o cuando trabajamos con otras en cualquier actuación social pues tenemos que estar continuamente trabajándonos eso ¿no? porque una de las cosas peores que se puede decir es que no hay racismo que es invisibilizar aún va a ser racismo ¿no? entonces era como el tema de las víctimas es como nos parece tan normal que haya gente que sufra discriminación del racismo institucional nos parece tan normal que haya gente que no pueda optar a un trabajo digno que no pueda acceder a la vivienda que no somos conscientes de la injusticia y de la ceguera que se supone ¿no? el empezar a dar la vuelta y el empezar a acompañar a las víctimas desde su relato y desde ellas es como lo más importante dentro del acompañamiento de las víctimas y ya está queda eso muchas gracias Mariana y Ana si hay preguntas sobre las intervenciones las vamos a guardar para el final claro en torno de preguntas y debate ahora pasamos a Gerián del movimiento contra la intolerancia muy bien pues vale buenas tardes a todas y a todos y agradecer como siempre a Albert y a Pierre pues que nos inviten a estar hoy aquí viendo el mensaje y difundiendo la lucha que se sigue para trabajar por una justicia social y una equidad de derechos que como bien acaban de explicar las compañeras Mariana y Ana en ciertos colectivos como los colectivos de inmigrantes que parecen que no son personas que son inmigrantes pues no existen no existen en muchas ocasiones por lo cual agradecer esta invitación y agradecer y nuevamente que sigan estos ciclos que yo creo que es muy importante y muy necesario que los que estáis en la universidad prefiero al 98% de la zóloga ya mismo aquí hoy digo así a un cálculo a un cálculo así rápido vale que los que estáis en la universidad escuchéis abrís el oído más que hablar entre vosotros sin tomar la palabra sino que escuchéis abráis el oído y entendáis la realidad que hay ahí vale la realidad que hay ahí afuera y que es hacia personas como las que han señalado o hacia otras personas como las que estáis aquí vosotros a lo mejor os sentís privilegiados o privilegiadas como decía como decía Ana en esa acción que se llamaba muy bien pero en realidad no solo desde el ámbito del racismo o la xenofobia sino desde el ámbito que también trabajamos de movimiento contra la intolerancia todos y todas cada uno cada una de las que estamos aquí somos víctimas potenciales no lo dudéis de una forma u otra con lo cual es muy importante abrir los oídos y escuchar porque todos podemos serlo ¿vale? Ana ha hecho una referencia y Mariana también a través de servicios abre de cómo pueden serlo las personas que tienen una condición determinada las personas que son migrantes las personas que físicamente son más visibles que otras en ese ámbito de discriminación o de rechazo pero es que por desgracia vivimos en sociedades incluida aquí en Europa aunque algunos dirían ahora o hace años que parece mentira pero así es vivimos en sociedades donde el elemento diferencial se condena se rechaza se imagina se discrimina se da por ajeno a nosotros ¿vale? y el elemento diferencial puede ser cualquiera el elemento diferencial puede ser que lleve un pendiente en la nariz el elemento diferencial puede ser que tenga sobrepeso o el elemento diferencial puede ser que lleve una camiseta de Iron Maiden o que lleve el pelo largo siendo un macho según algunos grupos que andan por ahí ¿vale? entonces da igual el elemento diferencial al final eres coordinado eres apartado o por lo menos eres visibilizado para generar una mirada de rechazo aquí hablaban de actuaciones a nivel administrativo de racismo institucional que como veis enseñada está ahí está sistemáticamente ahí que tiene su proyección social que todos cuando nacemos a lo largo de los años tenemos que trabajar el quitarnos esos estereotipos que nos quieren meter en la cabeza o bien el aceptarlos como hacen muchos ¿vale? o sea que no solo el racismo institucional sino que tiene una proyección social importante y y que en definitiva hace que veamos al otro de una forma negativa que condenemos ese elemento diferencial que lo rechacemos que incluso que cuando va por la calle si una persona tiene 92 kilos de peso la miremos mal no sepamos si va a poder hacer determinados servicios porque no están adaptados si una persona tiene diversidad funcional o tiene discapacidad intelectual pues a lo mejor tampoco puede hacer ciertos servicios o relacionarse de forma normalizada en nuestra sociedad si una persona pues tiene una determinada enfermedad a lo mejor tampoco puede actuar de forma normalizada como el 98% de los que estamos estamos aquí o el 100% de los que estamos nosotros aquí no lo sé ¿vale? con lo cual fijémonos en ese sentido es decir hablaba antes Pierre un poco como la mesa se va a desarrollar desde el elemento de atención jurídico el elemento educativo que voy a intentar un poco dar algunas pequeñas claves pero no hay una solución no hay una varita mágica que diga hola buenas vengo a un taller y de repente los 30 alumnos de un instituto de educación secundaria se han convertido a la paz y al amor y al respeto y al diferente pues no no es así entonces bueno tendremos la luego desde el lado de la mayor reivindicación y el arte incluso que va a trabajar Carlin y otras cuestiones que no me voy a no me voy a adelantar pero sobre todo quería primero dejar fijado estamos hablando del racismo estamos hablando de xenofobia pero que estamos hablando de los rechazos que tienen el rechazo al elemento diferencial de las personas aquí hay una diversidad humana y esa diversidad humana desde ciertos sistemas desde ciertos establecimientos como dirían algunos desde ciertas posiciones y desde ciertas élites no se acepta porque hay miedo y recelo a que me quite mi posición de poder en ese sentido entonces no acepto los elementos diferenciales que juegan a destruir lo que ya he trabajado durante siglos para que la población europea sea de una eterna forma por ejemplo para que la población europea sea blanca etero y cristiana o católica ¿vale? entonces que lo tengamos muy claro eso que lo tengamos muy claro eso porque está en las cabezas de todos y todas y porque en las cabezas de todos y todas nunca está o muchas veces perdón no voy a plenar nunca de siempre que estos son elementos muy católicos normalmente no está en pensar que una persona puede ser senegaresa migrante como se llama aquí senegaresa y a su vez puede ser gay ¿vale? musulmán y con diversidad funcional normalmente nuestra cabeza no está eso estamos muy parcelados es decir tú eres migrante tú eres gay tú eres etero tú eres español tú no y así vamos así vamos en una comprensión y en una visibilización de la realidad muy constipida yo puedo tener muy diversas identidades tengo una visibilidad que se me supone una visibilidad de hombre y ya por solo esa visibilidad de hombre se me supone entero también y ya solo por suponerme entero y hombre y blanco se me supone a lo mejor católico pero pues a lo mejor no soy nada de eso ¿vale? ¿de acuerdo? no sé si me estoy explicando pero lo que quiero decir es que juguemos en ese sentido juguemos en ese sentido es decir como nos inculcan identidades y como intentan que esas identidades sean férreas y vígidas y como a su vez que sean férreas y vígidas que nos las confrontemos con las de los otros y a través de la confrontación con las identidades de los otros con la identidad del musulmán que tiene que ser con barba y un estereotipo concreto o con la identidad del gitano que tiene que ser el que sale en el canal 4 en un programa que ya afortunadamente no se emite si no responde a esa imagen no es una identidad y por lo tanto me desubico y no puedo confrontarla entonces se busca siempre que el estereotipo y el prejuicio sea la base de nuestras relaciones interpersonales nunca se busca que la visión abierta del otro sea la base de la gente personal cuando ya me encuentro con una persona cuando me encuentro con Ana pues a lo mejor lo que busco es definirla por el tatuaje que lleva por el pañuelo bueno no voy a decir bien el nombre esto siempre me pierdo no sé como se llama por su estética o por otras razones y ya me configuro una idea estereotipada antes de conocerla hay estereotipos que pueden ser positivos pero la mayor parte de las gracias son negativos vale ya me construyo una idea ese es el juego en el que estamos ese es el juego en el que estamos y cuando vamos a acudir a chavales y chavalas que están en los centros educativos ellos ya tienen un juego previo sus cabezas y cuando vamos a construir talleres y actividades en los centros educativos hay muchos jóvenes y jóvenes como diría Ala que bueno pues ya entienden que los inmigrantes nos invaden entienden que los inmigrantes nos quitan los puestos de trabajo entienden que los inmigrantes hacen de competencia desleal bueno estoy viendo a la persona de la salvación no me he caído vale hacen competencia desleal en la sanidad se aprovechan de nuestros recursos yo no sé si recordáis no hace mucho desayuno de las informaciones que señalaban que incluso los inmigrantes europeos que se llaman más privilegiados se estaban aprovechando de la returidad de determinados servicios sanitarios nuestros y que estaban desmontando toda la sanidad española en ese sentido por todas las barbaridades que se sacaron o por ejemplo que intentan probar nuestra identidad cultural y personal vale que cuanto más lo voy a decir así directamente también como opinan algunos y como opinan algunos chavales de 12, 13, 14, 15 años que cuanto más bonos hay a nuestro alrededor menos españoles vamos a ser que cuanto más negros hay a nuestro alrededor menos españoles vamos a ser y peor vamos a oler como dicen algunos que cuanto más cristianos hay a nuestro alrededor más delincuentes vamos a ser cuanto más musulmanes hay a nuestro alrededor más terroristas vamos a ser esa es la jugada y esa es la jugada que está en las cabezas de los chavales pero que está en las cabezas de los chavales no por casualidad vale no por casualidad no porque se vayan educando a lo mejor sus padres o madres que hay padres y madres que educan en eso hay padres y madres que educan en el machismo porque hay una sociedad patriarcal que invade todos los rincones de nuestras vidas vale yo al entrar lo digo desde el punto de vista transversal al entrar aquí me ha llamado la atención un anuncio de un servicio de idiomas dentro de la universidad donde bueno pues el chico era británico que puede llevar una indumentaria de su lado británico o de guardia real con el pantalón corto y la chica tenía que ser para atender alemán la alemana con faldita que sirve las cervezas vale en ese estereotipado formato sexista bueno pues traeremoslo a todos los ámbitos y a todas a todas las realidades que vivimos de cerca entonces posicionándonos en esto ya han hablado las compañeras de racismo institucional yo hablaría incluso de racismo sexismo y otras realidades que se proyectan de forma institucional también porque eso lo que ocurrirá a los centros educativos qué religión se enseña y cuáles no yo creo que los centros públicos educativos no deberían enseñarse ningún tipo de religión deberían ser centros laicos pero se enseña solo una por lo cual hay una situación de agravamiento o de comparar o no se agravar de discriminación hacia el resto de fes religiosas que existen en nuestro país con la misma posibilidad de derechos y de acceso a opciones educativas que el resto es decir que nos partimos de un sistema que ya pues está está efectuoso está efectuoso nos venden que es un sistema democrático pero hay mucho que mejorar y profundizar porque en realidad la participación de las minorías en los medios de comunicación la participación de las minorías en los servicios públicos la participación de las minorías en los sistemas en general y en las industrias culturales pues es mínima o cero entonces ¿qué imagen van a dar? si en los medios de comunicación aparece que inmigrantes ilegales que parecen delincuentes asaltan la valla de Perilla o de repente un conflicto entre un gitario y un negro cubre más páginas que todas las delitos que han podido cometer personas que no son ni negras digitales ¿y cómo acceder estos colectivos a dar su propia imagen a todo lo que hacen? no pueden acceder no tienen casi posibilidad no hay acceso a la microcomunicación con lo cual la imagen se refuerza en lo que ya llevamos a este tipo de prejuicios con nosotros mismos no se quiere dar una visión muy pesimista pero la verdad es que la realidad es bastante pobre en cuanto a accesibilidad de los colectivos en cuanto a imposición de la mayoría de una visión y de una realidad y en cuanto a posibilidad por lo tanto de contrastar esas visiones estereotipadas y prejuiciosas que existen entre jóvenes y jóvenes y entre adultos y adultas ¿vale? nosotros cuando llegamos a los centros educativos intentamos trabajar con diferentes talleres de diferente tipo dinámicas o juegos si vamos a primaria donde ya el racismo empieza a existir ¿vale? o con talleres que intenta sensibilizar a través de la música como el rap contra el racismo o el rap contra la intolerancia o a través de determinadas dinámicas sensibilizar la visión del otro jugamos con ese trabajo el conocimiento del otro la empatía hacia la otra persona y sobre todo sobre todo que nos quitemos de una vez de encima el juego de las identidades y de los estereotipos con las identidades es decir cuando nosotros vamos a un aula que muchas veces decimos bueno ¿y qué opináis? imaginemos que no hay ningún salva ningún alumno o alumna gitano o gitana en la clase y decimos ¿y qué opináis de los gitanos? empieza a salir por ahí de algunas bocas pues todo lo que os podéis pensar o alguno puede incluso creer que es así aunque estemos aquí en la universidad que los hay igual que hay profesores de determinadas características entonces eso se contrasta dando datos dando conocimiento sabiendo ¿vale? que más del 50% de la población gitana vive en Andalucía que es donde menores colores más tier donde más situaciones de de coexistencia por decirlo así de convivencia mejor dicho entre lo que se llamaría población payas y comillas y población gitana porque ya hay mezcla pero bueno por entendernos donde mejores vivenes hay y que el resto de aproximadamente una población gitana de 800.000 personas se instruye por diferentes comunidades autónomas y que aquí tenemos un tanto por ciento menor y que sin embargo hay racismo hay gitanofobia hay odio hacia las personas gitanas aunque no las conozcamos aunque solo sea el 4% de la población gitana en el que está registrado que ha cometido delitos o está en el ámbito de delincuencia aparte de bueno sin analizar todo el proceso de marginalidad que en los últimos años se está haciendo la población migrante pero por ejemplo el otro ejemplo de la población gitana se lleva haciendo desde siglos en nuestro país yo cuando llego a un país me encuentro con una norma que si hablo mi idioma el calor me puede cortar las orejas y la lengua pues imaginémonos a partir de ahí que puede ocurrir está hablando de hace siglos pero bueno hay otras formas no hay los reyes católicos hoy en día pero hay otras formas de reyes católicos por desgane por entre nosotros ¿qué quiero decir con todo esto? bueno que el combate educativo la prevención la sexualización preventiva no es nada fácil no es nada sencilla porque han realizado muchas imágenes estereotipadas han realizado muchas opiniones mucho discurso que viene desde todas las partes un discurso que viene desde lo que nosotros también seguimos y denunciamos que son los grupos de extrema derecha y neonazis y los grupos neofascistas y un discurso que muchas veces procede desde la propia administración desde el propio sistema que refuerza determinadas ideas y visiones del otro y aquel que está en el otro lado por lo cual hay dos líneas dos vectores ante los que hay por matriz de la sociedad civil porque hoy en día no hay todavía ni campañas reales de prevención ni campañas abiertas que trabajen la sensibilización de forma integral reforzada y con muchos recursos en las escuelas y en las aulas más bien todo lo contrario muchas veces lo que ha ocurrido es despojar a las escuelas y a los centros educativos de recursos para poder atender la diversidad afortunadamente aquí ahora la primera administración se ha empezado con la figura del coordinador coordinador de igualdad que habrá que implementar en horas porque dos horas a la semana es muy complicado para trabajar la diversidad pero bueno hay algún avance ahí estamos entonces bueno hay que decirlo hay que decirlo combatimos ante algo que está muy enraizado y combatimos ante algo que nosotros lo vivimos tanto desde la participación en el servicio sable como desde la oficina de la atención que llevamos desde el movimiento contra la intolerancia a las víctimas del delito de odio y discriminación que lo vivimos a diario que sabemos incluso las personas en las judiciales que se hacen como incluso a nivel jurídico es muy complicado llegar a veces a que las lesiones que recibe una persona en este sentido se califiquen como delito como que se ha producido porque hay una motivación detrás elito de odio es que hay una motivación yo no discuto no lo agredo a alguien porque es mi vecino sino porque antes he visto que es argentino que es serenadez que es nigeriano que es gay que es lo que queramos pero que voy a hacer voy contra él y por lo tanto mi motivación está previamente localizada organizada para generar un daño a otra persona lo vivimos a diario y lo vivimos dentro de un ámbito que es nuestro país que está dentro de una Europa ¿vale? y por no no sé el tiempo como va pero bueno que está dentro de una Europa dos minutos por justo está dentro de una Europa de una Europa a la que pertenecemos a la que aquí visiblemente no hay una Le Pen pero ha habido formas de disfrazarse no ser Le Pen pero sin ser Le Pen hacer el mismo daño que esta individua ¿vale? y generar pues eso situaciones de racismo y xenofobia y de otras formas de intolerancia que aquí no da tiempo a analizar y establecer como islamofobia antisemitismo aporofobia discobia intolerancia ideológica intolerancia cultural intolerancia lingüística etcétera etcétera y si vemos el panorama europeo comprenderemos porque hay una España donde afortunadamente o no tiene afortunadamente pero por lo menos se puede constatar que los grupos manifiestamente o formaciones políticas manifiestamente de extrema derecha o de fascistas no tienen el apoyo electoral total que se deriva hacia otras realidades hacia otras formaciones en determinados lenguajes hacia la inmigración en este caso pero nos rodea pues una Europa con 124 de los diputados que se mueven entre el lado ultra neofascista y de derecha extrema ¿vale? y que están en todos los países presentes y que en algunos tienen hasta jotas de poder afortunadamente en Holanda bueno no sé si afortunadamente pero bueno en Holanda Wilders no ganó ganó neoliberal porque ya veremos cómo siguen sus políticas migratorias igual que en Dinamarca donde en Dinamarca sí tienen participación el Partido Popular danés que no es el Partido Popular de aquí eso porque más manifiestamente se muestra como eulófobo racista y antisemita o por ejemplo nos lo haga el Polo por la Libertad en Finlandia el Partido de los Auténticos Finlandeses en Alemania tienen un doblete que es MPD Nacional Socialismo y Alternativa para Alemania que están jugando un elemento de la islamofobia a través de movimientos también civiles como Pérgida en Francia Frente Nacional México Blasblog Italia Liga Norte Liga Norte que en uno de sus argumentarios dijo que África no ha producido grandes géneros pero eso está como está en Grecia Amanecer Dorado en Austria Partido Popular Libertad y en Reino Unido una formación que ha conseguido que Reino Unido salga de la Unión Europea que no es que la Unión Europea sea el paraíso pero por lo menos tiene que adaptar derechos fundamentales en algún elemento más pero ha conseguido que salga y que a través de ese famoso Bresi se hayan triplicado los delitos de odio en el Reino Unido ¿vale? o Hungría con los COVID con sus muros ante las promociones críticas con sus medidas en las fronteras ante la realidad de los refugiados y los inmigrantes que también ha seguido países como Polonia República Checa o Uruguay no es por ser que se me insta pero a la hora de trabajar la educación y la prevención y la sensibilización hay que trabajar desde el cambio en el sistema e intentando que los chavales por lo menos se vayan quitando los estéticos y los prejuicios de encima a través de talleres y dinámicas que sepamos que dentro del sistema que ya está viciado en este sentido pues afortunadamente podemos llevar a cabo iniciativas como esta podemos colaborar llevando a cabo iniciativas como esta pero no todo es positivo desde el trabajo que se puede hacer el apoyo por la administración hay que cambiar que tenía legislación y que tenía realidades para cambiar mentes que es donde reside el problema las mentes y las actitudes de las personas hacia el diferente y hacia el diferente y hacia quien tiene otra identidad distinta que es el mejor en el que está así que bueno esperemos que podamos el trabajo gracias muchas gracias Ángel mucho trabajo por delante paso la palabra a Charol que forma parte de Valencia y nos habla de la faceta más bien artística de intervención hola buenas tardes si yo me llamo Caroline soy la responsable de sensibilización de Valencia y Coge Valencia y Coge es una asociación que lleva 27 28 años en Valencia trabajando para el bienestar de las personas migrantes pero también y muy importante luchando por los derechos un elemento de sensibilización siempre ha sido la participación de las propias personas migrantes porque vemos que tienen que ser ellos que tienen la voz ellos que exigen los cambios y ellos que tienen que estar en esta mesa hoy en día no nosotros y la audiencia también en la universidad en todos los espacios pero en este momento la situación no es así y hace falta un apoyo un trabajo para que la gente tienen reconocen que tienen el derecho de lucha de exigir cambios que tienen el derecho de estar en este país no como invitados pero como personas de primera y eso es un trabajo que todavía se tiene que hacer durante el tiempo se tiene que muchas personas inmigrantes tienden a no querer criticar la sociedad tú puedes estar hablando con una persona que habla muy positivamente que habla muy críticamente de su experiencia aquí pero si esa persona viene a un encuentro de ese tipo empieza a hablar de lo maravilloso que es Valencia que viene que la gente le trata muy bien y cinco minutos antes estaba hablando del racismo que está sufriendo la falta de oportunidades laborales etc entonces la gente tiene ganas de formar parte de no criticar que sea como los demás y eso es un problema grave voy a hablar un poco lo que voy a decir es bueno no es tan negativo pero también son las dos cosas va a ser negativo va a ser positivo lo positivo es el buen trabajo que están haciendo las personas inmigrantes dentro de Valencia COGEN que creo que están a ver están haciendo que sus voces llegan y unas cosas que hacemos hemos hecho desde hace cinco años seis años es utilizar herramientas que dan voz a las personas inmigrantes y voy a hablar un poco de algunas de esas herramientas una es la biblioteca humana que es básicamente las personas inmigrantes son libros no sé si a algunos de vosotros porque las damos mucho en la universidad la gente viene con su portada su título trabajan su historia analizan su propia historia y después se sienten las personas quizá en un momento habrá ocho libros diez libros sentados con unas sillas alrededor y las personas escuchan el cuento o leen el libro escucha la experiencia de esa persona parte de su experiencia puede ser una experiencia de prostitución puede ser una experiencia de las dificultades en encontrar trabajo puede ser experiencias de racismo experiencia de un refugiado etc etc tenemos como 25 personas que participan como libros en las bibliotecas humanas una cosa muy interesante en las bibliotecas es que ayuda a la persona a analizar su propia historia analizar por qué está en la situación en que está o es más crítica pero también el hecho de tener público de tener gente escuchando es empoderada la persona hace que la persona reconoce su propia experiencia como importante y eso es muy bonito voy a algunos libros esto es lo hacemos bastante en institutos normalmente tenemos todos los nanos ahí transfigurados ¿cómo se dice? transfigurados transfix bueno para darme mucha atención eso es lo que hacemos sobre los cíes cada vez nos llaman más hacemos bibliotecas en diferentes sitios eso es son uno de los los libros normalmente después de hacer la actividad hacemos que todos los los alumnos y alumnas gritan ningún ser humano es ilegal hacemos una foto y desde la biblioteca empezamos a pensar bueno necesitamos cosas que podamos hacer en otros espacios no siempre se puede llevar a biblioteca entonces empezamos con los monólogos desde la exclusión que básicamente son monólogos que pasaron las experiencias de las personas migrantes algunos de esos monólogos están escritos por ellos algunos por ellos con apoyo de otra persona y a veces es otra persona que escribe los monólogos los monólogos son muy duros los monólogos no son para reírse que a veces nos invitaron el año pasado a hacer los monólogos en el mercado central los fines de semana el sábado domingo los fines de semana y después del primer sábado no querían que volviéramos yo creo que era es una denuncia es muy fuerte esos son algunos de los monólogos todos los monólogos están recitados por personas migrantes que pertenecen a Valencia coge eso es uno de las más suaves déjame que te llame la mano detrás del velo sobre la situación de la mujer musulmana y la situación de los países árabes privilegio de ser blanca racismo mujer basura es un monólogo muy duro también tenemos uno sobre Tarahá donde mataron a gente de personas emigrantes que intentaba ir a nado desde la costa de la costa marroquí que no lo he pronunciado bien ese costa hasta hasta Ceuta mataron a 15 personas tenemos tenemos un monólogo sobre la situación de las personas gitanas hecho por una mujer gitana que cuando empezó a hacer monólogos nunca había salido de Carrañal nunca había cogido un autobús en su vida ahora con los monólogos están viendo a más sitios y estas son personas que en general bueno como cualquier muchos de nosotros también te dicen que vas a hacer un monólogo te vas a poner en público da mucho miedo y la gente al principio no quiere pero una vez que lo hace una vez que lo hace se empieza a sentir mucho más poderoso que sí que son capaces de hacer cosas y como los monólogos tienen son muy críticas analizan la situación eso en una forma como una no sé un soporte para esas personas para después tener sus propios argumentos para discutir con más personas sobre defendiendo los derechos de las personas migrantes entonces empezamos otra cosa empezamos vamos a hacer teatro de lo invisible y una cosa que hacemos es una campaña que se llama antiracismo sobre reglas que llevamos tres años vamos a los metros a los tranvías y utilizando situaciones que nos han contado las personas que están en el grupo por otras personas migrantes personas negras actuamos en esas situaciones sin que el público sepa que es una actuación y os voy a poner algunos debo decir que la mayoría de las respuestas del público en esos que no se ha intervenido mucha gente pero las intervenciones normalmente son bastante fuertemente antiracistas hay una mayoría de personas que no dicen nada que se ponen los 9 o se mira así un poco asustado pero la gente que interviene normalmente hemos tenido que ponernos y salir porque había gente que quería pegar a vergonia y a Juan y a Juan y a Juan me enfada mucho eso para mí ha sido un muy buen señal la gente que dice cosas racistas es interesante viendo a decirlo muy en voz baja no quieren pero son la minoría lo que pasa es que de vez en cuando alguien se pone en postura antiracista y lo que dices piensas oh my god eso es más racista que está intentando ser antiracista pero sale con unas cosas pero en general sobre todo entre la gente joven la respuesta ha sido positiva eso también sirve para en general muchísimas personas migrantes personas negras han tenido malos experiencias en el metro en los medios de transporte entonces es también una forma de reivindicar ok voy rápido ok bueno entonces tenemos ese monólogo pensamos bueno vamos a hacer un obra de teatro entonces hacemos un obra de teatro que se llama visibilizando los escritos visibles que dura una obra está sobre los monólogos con audiovisuales que audiovisuales son apoyo y una cuestión de máscaras con el público participación del público también tenemos otros hombres de teatro que no tengo información que lo llevamos a sitios para concienciar speakers David conoce los speakers los speakers es otra actividad que hacemos para empoderar las personas migrantes pero también para cuestionar el racismo que existe en el sistema y ahí es trabajar con un grupo de personas migrantes por ejemplo con la policía local hemos trabajado con ellos hablando de qué quieres hablar quieren hablar de la venta volante a veces hablar de la situación con vecinos el trato de la policía entonces se reúnan hablan de las cosas se saca una agenda se invita a la policía a venir y a escuchar cuando son policías como David y policías que traen David aquí es policía y policías que traen a David son personas que escuchan y les interesa pero a veces hemos tenido otros policías y ha sido dificilísimo básicamente dicen que las personas emigrantes son mentirosos que ellos causan los problemas son ellos que pegan a la policía incluso Babacar que es así de grande muy pequeñito y dice y él dice que él atacó a cuatro policías y a veces pero es una iniciativa que queremos seguir haciéndolo hacemos también eso es el speaker policía también lo hacemos con profesores personas de AMPA para dar voz a los padres y madres migrantes gitanas negras sobre el sistema educativo aquí y que peyes pueden tener que problemas particulares pueden tener sus hijos la experiencia que tiene de educación en sus países de origen en las expectativas que tiene el profesorado del alumno emigrante y eso voy a terminar ahora pero estamos en la red subentono contra el racismo con movimiento contra la intolerancia y movimiento por la paz está coordinado por CAI y el ayuntamiento de Valencia y ahí hacemos un trabajo en institutos y hacemos un trabajo de taller hacemos un trabajo de talleres con el alumnado y concentramos desde Valencia y Coges centramos sobre todo en lo que es el racismo institucional sistémica hacemos lo que se llama un juego de poder y damos privilegios a algunos niños y machacamos insultamos a otros y hay una carrera y entonces eso nos da pie a hablar de las barreras las desventajas que tiene uno hablamos de las raíces del racismo de la esclavitud yo creo que ellos terminan entendiendo que el racismo no es insultar a tu compañero eso también es racismo pero no es solamente llamar a uno pancho o panchito o negrito pero es todo un entramado sistémico y si no hay organización no hay acción contra eso que las cosas no van a cambiar y cuando pregunto por ejemplo ¿cuántos profesores negros tienes en este centro? ¿sabes? todavía no tengo en ningún centro he estado en muchos en ningún centro me han dicho uno es ninguno y latinos ninguno pitanos ninguno ¿por qué los niños no están llegando a ¿por qué las personas inmigrantes no son profesores? ¿son incapaces de enseñar o son más ignorantes? ¿ok? ¿o es porque existe un sistema que pone barreras? ¿por qué los niños inmigrantes gitano no están llegando tanto a bachillerato? ¿por qué son tontos? no porque hay una serie de barreras puede ser expectativas situación familiar puede ser expectativas de profesorado el tipo de educación hay un montón de factores ahí que significa que es mucho más difícil y eso es el racismo institucional se tiene que medir con los resultados si no hay personas negras inmigrantes trabajando en bancos si no hay profesorado negro es que existe racismo institucional si en la policía no hay compañeros de otras nacionalidades existe racismo y no puede ser que no lo aceptan puede ser que no quieren estar tampoco porque saben que existe racismo dentro entonces todo eso también hacemos un trabajo con profesorado unos cursos que se llama hacia un centro antiracista para que el propio profesorado analice su trabajo sus métodos que empiezan a identificar que su forma de enseñar que no hay una forma de enseñar tienes que tener que todos tenemos como 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 se llama eso de los caballos gritados somos sabes entonces tenemos nuestra forma hemos aprendido de ser una forma hemos aprendido hemos aprendido nuestra forma de hacer las cosas de estar correcta entonces cuando un profesor enseña a un niño quiere que ese niño o niña sea como ella o como la gente con éxito de su cultura entonces lo que siempre tenemos que hacer es entonces romper eso y ver que hay muchas formas de tener éxito tenemos que abrirnos todos si realmente queremos un mundo donde el racismo no existe y hay derechos para todo el mundo y después bueno eso es otra cosa es la coger el trabajo que hacemos nos parece muy importante trabajar en el barrio de Oriol y allí no tengo nada más que hacer pero intentar que el barrio sea vivo un barrio vivo un barrio participativo un barrio que nutra de la participación de esas personas migrantes de esas culturas que hay en el barrio de esa gente que puede hacer cosas sentirse bastante poderosas para hacer sus cosas dentro de ese barrio hacer eso no olvidar las personas autóctonas que viven ahí pero trae hace que esas otras culturas creen creen una sensación de positivismo de podemos crear un mundo nuevo podemos aprender esas otras personas que están viviendo con nosotros y sus culturas y enriquecernos con eso entonces eso es lo que estamos haciendo en Oriol y hay un trabajo más política estamos en el consejo local de emigración intercultural con el ayuntamiento intentando promover cambios a nivel institucional estamos en la campaña para el cierre del centro de entrenamiento y lo que habéis dicho que más son las otras campañas o de salud o de salud y ya está gracias aplausos 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 aplausos